Bueno, y en esta misma línea que usted nos plantea en esta conversación, durante esta conversación hemos tenido como varias instancias, en la cual hemos hablado de las juntas de vecinos, del fortalecimiento, de la cantidad también de sedes vecinales que se construyeron. Y eso es algo que usted implementó y se fortaleció en estos cuatro años. Pero cuando uno ve ya hay un trabajo hecho, hay un avance. ¿Y cómo piensa usted ahora esto? Bueno, una de las cosas es lo que nos plantea ahora. Fortalecer este trabajo, digamos, de la comunidad, de tal manera que se conviertan como en políticas comunales que vayan más allá de la alcaldía o del gobierno de Jaime González, de tal manera de empoderar a la población para que lo tome como un hábito, una forma de vida, digamos, el trabajo comunitario. A ver, las comunidades en los sectores rurales como que aún están más vivas que en los sectores urbanos. Ya. Yo diría que en ese sentido ellos tienen, por ejemplo, tienen su comité de Navidad y hay fechas en que ellos en forma natural se reúnen, hacen beneficio, la celebración del Día del Niño, etc. Van haciendo actividades que tienen que ver con el sector. Y el sector urbano algunas partes los tiene. Entonces, por eso es importante continuar con la construcción de sedes vecinales, sedes sociales, ¿no es cierto?, en tanto los urbanos como en los rurales. Y de esa manera, ¿no es cierto?, le damos el espacio porque, no sé, en la Villa Roma, no sé, hay una sede y esa sede puede generar que llegue a practicar una agrupación folclórica y que hayan niños que estén mirando y que quieran integrarse a esa agrupación folclórica y de esa manera se van formando círculos virtuosos, por decirlo así. En una multicancha que se construye, se producen eventos deportivos en donde se van formando agrupaciones deportivas. Entonces, yo creo que cuando nosotros apuntamos a la infraestructura, yo creo que el respaldo que tuve yo fue porque realmente la gente sintió que sí dimos en el clavo ahí. Porque cuando hay un club deportivo que obtiene una sede, tienen donde reunirse. Cuando hay una cancha de fútbol, tienen donde hacer sus eventos. O sea, la posibilidad de... es como la casa propia. Cuando usted ya tiene su casa, le dan ganas de hacerle arreglo porque la plata no va a ser perdida, porque es para la familia. Entonces, la comunidad es una gran familia. Entonces, cuando hablamos, yo creo que por ahí, si hoy día gané la elección yo, es porque hay muchos proyectos de infraestructura deportiva y social, porque si no, hubiera perdido la elección. Entonces, yo hoy día, esa línea, cuando habló usted de antes de seguir creciendo, hay que seguir creciendo en infraestructura social y deportiva, de todas maneras, tanto en lo urbano como en lo rural. Pero hay una gran infraestructura, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que haya alguien que canalice, que ya no es la construcción sólida, es la construcción del tejido social, en donde la gente tenga más confianza, se valoren entre ellos, se les ocurran ideas, porque la gente cuando se junta a conversar, siempre aparecen nuevas ideas. Y de esa manera, el dinamismo de la comuna es mayor, porque no está radicado en el municipio. Porque, ¿cuál es el error? Que pueden haber muchos que esperen que el municipio les dé la respuesta. Y yo creo que ese no es el camino. El camino es que la gente diga, oye, podemos hacer cosas y el municipio nos va a colaborar, pero nosotros no somos los que vamos a armar la fiesta. Nosotros podemos ayudar en la amplificación, ¿no es cierto?, pero los que convocan a la gente son los propios vecinos. Entonces, ahí también está que la gente tenga la capacidad de elegir buenos dirigentes. Porque hay gente que es más de consenso que otros. Hay gente que une a la gente, hay gente que divide a la gente. Entonces, por ahí también el ojo, sobre todo cuando participan mujeres, es muy positivo. En la mayor parte de la organización hay más mujeres que hombres. Le dan mayor respeto, le dan otra valoración como familiar. Así que, yo creo que nosotros podemos seguir creciendo de esa manera. Así que, lo que hicimos se aumenta en todo sentido. Más diálogo, más posibilidades de que participemos en las conversaciones. Y podamos, esto tenemos, esto vamos a continuar desarrollando y poder apostar cosas. Mire, yo le voy a contar algo que lo vivimos ayer y que va a salir en las noticias de este mismo canal. Los alcaldes de la sexta región crearon, postulamos proyectos en conjunto. Por ejemplo, cuando postulamos a reponer un camión de la basura, son varias comunas que logran eso. Y se postulan en conjunto. Se creó un campeonato de escuelas públicas. Como una manera de darle mayor protagonismo a muchas escuelas que están como un poco deprimidas, ¿no es cierto? El campeonato del campo. Y este campeonato regional, donde participan las 33 comunas, resulta que la escuela de Zúñiga de San Vicente llegó a estar dentro de los cuatro colegios que clasificaron. Y ayer se disputaron en el Estadio Monumental de Colo Colo, en Santiago. Y le ganamos a Rancagua, en una primera etapa. Y pasamos a la final y disputamos con Pichilemo. Y fue espectacular. Porque había barras, estaban las compañeras de curso, apoderadas. En el Estadio Monumental, o sea, en un estadio. O sea, de jugar acá en el sector rural, pasaron a jugar en un estadio. Y yo creo que fue un gran acierto que se tuvo como autoridades de buscarle, darle un regalse al deporte. Y en este caso, al fútbol. Y ganamos la final. Y los niños, el 10 de noviembre, parten a Florianápolis, a Brasil. Van a visitar cuatro ciudades de Brasil y van a disputar tres o cuatro eventos deportivos con otro niño brasileño. O sea, un niño que, que me decía el director hoy día, muchos de ellos ayer conocieron Santiago. Y el 10 de noviembre van a conocer Brasil. Y eso fue porque como alcalde postulamos un proyecto del gobierno regional que financió esta idea. Entonces yo creo que, así como cuando la gente se reúne, puede que surjan cosas positivas. Como esta idea que hoy día va a hacer que los niños vivan un sueño. Y muchos de ellos va a ser la base para que se transformen en, a lo mejor, estrellas del fútbol. Porque si no soñamos, si nosotros no alimentamos los sueños, sobre todo de un niño, ¿para qué estamos? O sea, yo les decía ayer, porque estaban muy tristes los que perdieron, los de Pichilemos. Y a mí me tocó saludarlos. Les dije, bueno, este es un deporte en que siempre hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Pero el espíritu siempre gana, ¿no es cierto? La entrega, el espíritu de equipo. Y yo quiero felicitarlos por eso, les dije. Porque aquí estaba Lizardo Carrillo, que es el presidente de Cadete de Colo Colo. Y él me contaba a mí que él intentó siete veces quedar en un equipo profesional. Y a la séptima quedó. O seis veces que él no quedó. Y se iba frustrado para su casa, pero insistió, insistió. Y siguió confiando en su posibilidad. Y llegó a ser seleccionado nacional y campeón de la Copa Libertadores de América con Colo Colo. O sea, llegó a lo máximo. Entonces, yo les conté ese ejemplo a los niños para decir, la derrota es parte del camino. Pero hay que continuar. Y hay que saber valorar que llegaron a una instancia de finales, pero que ya tenía que haber un ganador. Y pasó este nuestro, fue San Vicente. Qué bien. La escuela de Zúñiga. Qué lindo. Los felicitamos a los niños de Zúñiga. Y de verdad que un orgullo esto que usted nos comparte, alcalde. Gracias.